¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Bueno, el video de hoy es para enseñarles las novedades que nos han llegado a la tienda El orden en el que las voy a enseñar va a ser el orden en el que me las van a tirar A ver Marco, por favor El primer cubo que nos ha llegado a la tienda en estas novedades de agosto Es este 3x3 en forma de estrella de la marca YJ Vienen en colores amarillo, rojo y azul, si no me equivoco Pasemos al siguiente El Ghost en fondo negro con stickers verde Me parece que son de fibra de carbono los stickers Siguiente El Floppy Spinner De la marca Kigi Me parece que se llama Wittmill Ah, estos son los antiguos que veníamos antes Este es un 3x3x11 de la marca Wittiden Y también tenemos el 3x3x10 que me lo acaban de lanzar Este es el 3x3x10 y este es el 3x3x11 Además también tenemos Este cubo de la marca Lang Lang Que se llama, si no me equivoco El resto, ¿cómo se llama? Sunflower Sunflower Siguiente cubo Siguiente cubo Un cubo bastante esperado por varios Es el Kigi 90mm El Kigi Plus Si no me equivoco Vamos a sacarlo rito para ver el tamaño Vamos a tener un 3x3 Más o menos Este es la diferencia de tamaño que tienen ambos Y me parece que solamente nos queda un último producto Novedad Que es el Megamix Aohu WRM De la marca Moju Este, también es un Megamix muy esperado Es el último que ha salido de la marca Moju Y bueno chicos No se olviden que vamos a estar grabando videos De todos estos cubos Tanto Ernesto como yo Y los van a poder estar viendo Las siguientes semanas Muchas gracias por ver este video Hasta luego Y bueno PQ Eso ha sido todo por el video de hoy No se olviden que en esta semana y la otra Vamos a estar publicando videos detallados De cada cubo que acaban de ver Y nos vemos en otra oportunidad No se olviden de darle like Suscribirse y compartir Chao Chau